Hola, ¿qué tal? Hoy nos gustaría volver a repasar una tipología de producto como son los hoteles de 4 estrellas superior y 5 estrellas. Centramos el análisis en la evolución y la tendencia de las reservas para dos mercados maduros, el británico y el alemán, y revisaremos dos particularidades, tipología de habitación y su impacto en el ADR general. Tipología de habitación, lo hemos venido hablando con anterioridad, y es el reposicionamiento de habitaciones de gama superior, que en este perfil de cliente sigue teniendo un impacto muy positivo. Tipologías con una característica superior tienen un mejor rendimiento para este perfil de cliente. Es de esta forma que saltamos a las mejoras en el ADR general, ya que esta particularidad en las mencionadas habitaciones de categoría superior supone hasta un impacto del más 6% en el ADR general del hotel, más los extras derivados de este tipo de reservas. Hay que destacar el impacto que tienen elementos complementarios estas reservas en la estancia. Para acabar, quiero añadir que el lead time o momento de reserva para esta tipología de cliente se acerca a horquillas de menor antelación. Es sin duda un perfil de producto a seguir monitorizando por su positivo impacto. Una vez más, un placer compartir datos con todos vosotros.